Amigos, en esta ocasión voy a hablar de un tarjetero profesional y también es lector, ok? Pero si lo quieren encontrar, vaya en Amazon o en lugares donde lo quieren, pues ahora sí que comprar, lo van a tener que buscar en inglés y este es el Pro Car Reader de la marca Freewell, ok? En realidad está muy interesante, está padre porque si estás buscando un tarjetero y no nada más un tarjetero que también, a lo mejor quieres que sea lector, no vas a encontrar, solamente va a estar este, ok? Entonces, qué mejor tener de una muy buena marca, un tarjetero y un lector profesional. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares, como ya saben estamos bodeando y pues el día de hoy voy a hablar de un tarjetero, lector profesional, el Pro Car Reader de la marca Freewell, pero antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para poder seguir haciendo este contenido y también invitarlos a mi blog donde estoy haciendo video y cursos de video de bodas, perdón, edición y video de bodas, va? Entonces les voy a dejar ahí el link. Ok, pues bueno, vamos hablando del tarjetero profesional, lector, no? El Pro Car Reader de la marca Freewell, yo anteriormente tenía este tarjetero común y corriente, no? De mis memorias SD, pero pues bueno, me mandan este de aquí que es, pues hace las dos cosas, no? Es un tarjetero y es un lector a la vez. Eso se me hace padrísimo, digo porque pues ya tienes dos en uno, no? Ya no tendrías que tener o comprar algún lector para poder tu poner tus memorias y que las pueda leer ya sea tu celular o tu computadora, no? Entonces yo que voy a los eventos, pues qué mejor tener todo esto y una vez que termino lo puedo yo respaldar con este mismo. Ok, entonces les voy a enseñar este rapidísimo que es. Entonces, si lo abrimos, pues es prácticamente un tarjetero. Qué es esto? Pues bueno, tienen dos versiones. En realidad ellos tienen dos versiones para diferentes memorias. Ellos me mandaron lo que es las memorias para yo poder poner las memorias SD y las memorias micro SD. También puedo poner las compact flash y también tiene opción para poner lo que son las, pues los SIM de los celulares, no? No entiendo para qué, pero pues bueno, también los puedes tener ahí, no? Lo interesante de este, pues es el lector. Ok, qué es esto? Pues bueno, nosotros podemos utilizar el cable USB C que ya lo incluye. O sea, que está diseñado para que ya no tengas que tener otro, otro lector. Entonces este mismo es un lector y lo mejor de todo, creo yo que es rápido. Ok, entonces lo que hacemos es guardamos nuestras tarjetas una vez que ya fuimos a nuestros eventos y si queremos respaldar, pues bien, tiene una parte del lector. Lo ponemos aquí y nos va a, pues a tu computadora lo va a leer y tu celular también. Bien, si tú eres una persona que a lo mejor no tiene o la computadora no tiene una entrada USB C, no importa porque puedes utilizar lo que ellos ponen en su cajita, que es el adaptador de USB C a USB normal. Entonces no vas a tener ningún problema y todos los archivos van a ser o se van a transferir a tu computadora o a tu celular muy rápido. Entonces está padre, está, vaya, diseñaron muy bien, lo pensaron muy bien y más bien lo pensaron en la parte de que, pues, por qué no tener todo en uno, no? Porque esto es simplemente un tarjetero y listo, necesitarías a un lector, no? Pues este ya es un lector y aquí podemos poner nuestras, pues, memorias, va? Entonces creo que lo último que me podría, más bien lo último que podría mencionar es de que si tú lo conectas a la, a tu celular, por ejemplo, no necesitas ningún plugin, no? Lo va a detectar perfectamente y vas a poder ahí este, pues, tener tus archivos de inmediato. Entonces, pues, bueno, es este, está pequeño, está ligero, se abre fácil, lo puedes tener, lo puedes cargar donde tú quieras y, pues, bueno, es este de aquí que es el Pro Car Reader. Entonces, si les interesa, yo voy a dejarles un link donde lo pueden utilizar, bueno, lo pueden comprar en Amazon y los links que ellos me proporcionaron, pues, si les interesa comprarlo, pues, ahí está, no? Entonces, amigos, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten si tienen dudas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.